Hola hermosas, espero que el día de hoy se encuentren muy bien. Gracias por acompañarme en este nuevo video aquí en su canal Moda y Tendencias. En este video les mostraré ideas para vestir muy moderna utilizando las prendas que están en tendencias. Te muestro diferentes ideas para distintas ocasiones utilizando diferentes prendas y tonalidades. Espero te ayuden a inspirarte a lucir muy hermosa en tus outfits de cada día. Los colores sólidos son ideales para lucir un outfit un poco más formal. Te muestro algunas ideas para que puedas recrearlas utilizando ropa que está en tendencias, así como también las tonalidades que están de moda. Si quieres lucir un poco más casual te muestro también algunas ideas. Espero te ayuden a elegir tu estilo favorito. Si te gustan estas ideas me serviría de mucha ayuda que me regales un like, me ayudes compartiendo este video y déjame saber en los comentarios que te parecen estas ideas. Si eres nueva te invito a suscribirte para que no te pierdas de lo nuevo en Tendencias para Mujer. Y si ya estás suscrita muchas gracias por todo tu apoyo y por comentar en los videos. Hermosas yo las dejo con este video, espero que les gusten mucho estas ideas y les sirva de ayuda. Muchísimas gracias por su apoyo y yo las espero muy pronto en el próximo video. Que tengan un excelente día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!